Un saludo a la afición, oye, hay dos cosas que me encantan, llegar a la casa y saludar a mi familia, a la mujer y a los muchachos y que me vengan todos a verles, a la perra, y después lo próximo es venir para aquí afuera a palomear, a soltar algo, no sé todo el mundo cómo lo traten, pero bueno, voy a soltar los pichones ahora y voy a soltar a los otros que nunca he soltado hoy, vamos a ver, espero que no sea un día de tristeza porque vengo alegre y no está la ventolera muy mala en el área, vamos a ver, dale. Vamos a ver, esto está en su primeros reboleteo, de todas maneras, allá en el techo tengo una paloma que estoy adaptando, bueno, adaptándonos ya huele aquí lo que la tenía dentro, el palomar aquí adentro, hace tiempo, y como quiero adaptar el palomobile, esa es la que voy a usar, he volado aquí antes, pero la tenía bajada, pero ya tengo que empezar a soltar un poco, so, déjame ver si grabo aquí, los que voy a soltar hoy por primera vez, no son estos, van a ser los que están ahí al lado de la paloma, déjame coger ya de paso y echarle comida a esta gente, y entonces soltar a los pichones, primero voy a soltarlos en el pistero, solo dame cortar aquí para bajar y echar comida allá, porque esto de estar subiendo aquí no es fácil, y entonces a ver si disfruto un poco la tarde, a ver si no tengo pérdida hoy, que estoy faltando con los pichones últimamente, que paso, este es el giliense, que lo tengo aquí para que se estire, no lo quiero tener adentro del cajón entumido, pero mira como está el palomeo, mira, por eso es que está reboleteando, tres palomos en el aire macho, a ver, aquí atrás, donde están las palomas, a ver, por ahí donde están las palomas, mira, uno, dos, vienen para acá, ahí tengo un palomero que no quiero defamar ni nada, pero sueltan dos o tres de viaje, a ver, como pueden ver, porque se están tirando las palomas ahí, bajó uno, vamos a ver si bajó otro, mira aquí arriba hay dos más, aquí atrás yo sé que están adentando pichones, pero siempre los sueltan por la tarde, siempre tienen un macho allá atrás, yo creo que ese sí me ha castigado varias veces, con mensajerito y cosas de eso, pero bueno, vamos a ver si se tiran ahí en línea, porque usualmente eso es lo que me pasa, ya el tiempo está sin gavilán casi, ayer hubo uno aquí, yo confiado y ya había otro, mira como vienen ahí por arriba, toda la pila de palomos, camajanes estos, y mejor los pichones como van aquí, pero no, tranquilo, hay que, que se va a hacer, no se pueden tener trancados, que salgan, que hagan lo que deben hacer, el bueno se queda y el malo, se va, el padre de estos, no de Geniense, pero de los otros dos, fue uno de los que sobrevivió el año pasado, y vaya lástima que el perro me comió otros dos que venían en buen camino, un pinto y otro azul, que venían creo yo mejor, pero bueno, en el instante, ese es el miedo mío con los palomos, camajanes estos en el barrio, por eso es bueno que esté el Geniense también, porque Geniense no vuela mucho, y aunque sea, si estos salen a volar, este como que los aguanto un poco, para salir por ahí ha impulsado, bueno, dame a cortar aquí y síguenos un poquito, como pueden ver, los acabo de soltar, y ahora mismo están revoloteando un poco las alas, os voy a dejar que más o menos cojan 10 minutitos afuera, en el vistero, ve, para que se le quite un poco de estar trancado ahí, porque tenía a la paloma esta, y el palomo cogiendo vista el día entero, como se ve que el tiempo es limitado, y bueno, vamos a soltar ahora los pichones por la tarde, y dejo la paloma y el palomo adaptándose durante el día, y cazándose ahí, a través del vistero, para después empezar a soltarlos juntos, a ver si para el fin de semana ya los suelto juntos, todo el mundo tiene un librito, a mí no me gusta acelerar mucho las cosas, después les voy a hacer una anécdota aquí de un palomito que tengo, que aunque no ha cogido cartura, él mismo se ha pagado la comida, porque lo he vendido y ha regresado dos veces, hasta luego, vamos a bajar ahora ahí, y después tiro un trocito cuando lo suelto. Ahora si es, la hora de la verdad, aquí tengo los tres que están más adelantaditos, y me quita el bichero de los niños, y ya tu sabes. Vamos a ver, porque tengo ese tiro repetido, tengo ese tiro repetido, vamos a ver si estos salen buenos, tengo uno que se lo va a regalar una amistad, y el otro que pienso que es el macho, quiero quedarme con él, este no sé por qué, para mí que, el que estaba leteando es el macho, y el que se quedó más cerca al cajón, es la hembra, pero bueno, ahí estoy dándole vista otra vez a la hembra esta, que no ha de volar mucho, pero bueno, para hartar el palomo no me hace falta que vuela mucho, esto es lo que me pone a mí mal, hace falta que no coja pa' el cable, vea, ahora viene la ventulera, hace falta que acarriza, pero mira, mira pa'nde va, ven pa' que acoña, y se va a tirar a la mata, primer vuelo, tremenda ventulera que está haciendo, pero bueno, ahora pa' no la pastina, entonces yo no tengo suerte, y mira, ya un palomo camarada en plan, cogió por ahí pa' allá, el pichón está yo creo tirado ahí en los pinos, imagínate, no hace tanto viento como hizo el fin de semana en el último video, pero, aquí el hermanito está viendo lo que hace, la primera vez que cogió viento hoja la sale, ya se tiró por ahí, y queda esta, vamos a ver cuando levante a ver si honra el techo, o se extravida por ahí, estos por hasta ahora, andan juntico aquí arriba el techo, y nada, yo pensé que se iba a tirar ahí al lado de las tortolas, imagínate, siempre he tenido lío con los pichones, por tirarse en el cable, pero vamos a ver lo que cae la noche, a ver si el pichón se extravida, o si regresa, hay que empezar a soltarlo, después lo suelto con mucha fuerza en la sala, como pueden ver, y ya el pichón coge y se pierde por ahí, yo cualquier cosa, dejo un palomo, mañana suelto aquí, y no sé, tranco la paloma, y pongo el vistero, no sé, yo tengo que pinchar mañana, salvese quien pueda, si no, mira por allá, un palomito volando, aquí atrás, salen otros también, eso, lo cogen por carajo, bueno mi gente, le aviso, si regresa para el techo, le tiro un vidito, y si no, bueno, hay otro en el camino, está volando, vamos a ver esta paloma, esa paloma se criaron abajo de la mata de aguacate, que tengo los padres, que son unos arreadores, eso vamos a ver, el que yo quería que era el macho fue el que creo que se extravió por ahí, vamos a ver, bueno mi gente, esto es un videito para que vean como el día empieza con felicidad, y a veces termina con angustia, así es este deporte, o este hobby, sueltan los bichos, y hace un poquito de viento, pero no mucho, pero para que vean, solté el pichón, y lo primero que hizo como un papalote fue subir, 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 y perderse, la mano ahora está tirada aquí atrás de la mata de mango, imagínate una mata de mango, y yo sentado aquí a diez pies del cajón, sentado sin moverme ni nada, y la paloma revoleteó y caga arriba de la mata de mango ni en el cable, so no, mañana tengo que irme para el trabajo, y si están aquí bien por la tarde, y si no, meto dos manes huecos ese, pero duele, duele después de dos meses estar echando comida, dos semanas ahí en el visterito, y que lo suelta así, con un gustico de viento, venga, y como un papalote, para mí que caigo ahí, en casa de un vecino ahí, voy a caminar a usted y a ver si la veo tirada en una mata, el pichón que parece que fue el macho, y el otro está aquí tirado, atrás de los cajones, arriba de la mata de mango, imagínate, so, cosas que pasan, los otros sí andan aquí chilling, pero, estaba más entusiasmado con los cenizos oscuros eso, que con esto, porque uno es de raza, y los otros dos, para mí que son hembra, so, el que más quería que se diera, que fue el macho, fue el que se ayudó para el revolete, y aunque a mí me ha regresado, pero, este digo, ese pichón nunca había volado aquí ni nada, so, no creo que vaya a regresar, y nada, seguimos ahí, como pudieron ver en el último video que tiré este fin de semana, tengo una pila de palomas, y si no, voy a ser como un palomero ahí, que está dando vueltas por el internet, que él no tiene pérdida, los míos tienen anillos, todos los que vieron, tienen las patas rojas, tienen anillos, capricho, capricho, y vivo aquí, ustedes saben de vivo, pues llevo aquí ya más de 10 años palomeando, so, yo sé que aquí la gente, son parecidas a otro palomero que estaba yo hablando, que no ponen anillos, y si los ponen, sacan muy pocos pichones, y lo que vuelan son palomas redactadas, so, y aquí yo siempre he sido un donador, he tenido uno, dos, tres palomitos, y lo mejor me lo ha comido el gavilán, por confiarme, porque yo soy así, yo empiezo a destapar el vistero, y como pueden ver, paloma en el aire, no tiene dueño parece, pues ni llaman para atrás, ni ponen en los forros, ni nada, sonó tranquilo, por eso yo también, las últimas dos o tres capturas, uno sí llamé para atrás al muchacho, y nunca me llamaron para atrás, pero hay otros que, se van del parque, olviden de eso, a muy pocos aquí, los llamo para atrás, en la zona, pero bueno, seguimos palomeando mi gente, cuídense por ahí. Gracias. 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 Gracias.